¡Woo-Woo Kids! ¡Woo-Woo Kids! El bebé en el autobús hace pip, pip, pip por la ciudad La gente en el autobús salta arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo La gente en el autobús salta arriba y abajo por la ciudad El bebé en el autobús llora guau 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 El bebé en el autobús llora guau 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 por la ciudad La mamá en el autobús hace pip, 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 ¡Hola! Soy Johnny de LuLuKids. ¿Te gusta cantar? Ganso, ganso, ganso ¿Por dónde andas deambulando? No logro alcanzarte ¿Será que algo estás buscando? Una taza te daré Y jengibre le pondré Una taza te daré Y jengibre le pondré Ganso, ganso, ganso ¿Por dónde andas deambulando? No logro alcanzarte ¿Será que algo estás buscando? Los patitos pasan ya Cantando su cua 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 Los patitos pasan ya Cantando su cua 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 ¡Yupi! ¡A todo el mundo le gusta! ¡Yupi! ¡A todo el mundo le gusta! ¡A todo el chocolate! ¡Delicioso! ¡A todo el mundo le gusta! 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 ¡Vamos a cantar una vez más! Choco choco pa pa Choco choco pa pa Todo el mundo dice chocolate Choco choco pa pa Choco choco pa pa Todo el mundo dice chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco 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 chocolate ¡Mmm! ¡Me encanta el chocolate! ¡Cremoso y tan dulce! ¡Crocante! ¡Delicioso! Choco chocolate lluvia lluvia vete ya otro día volverás mami quiere ir a jugar lluvia lluvia vete ya lluvia lluvia vete ya otro día volverás hermano quiere ir a jugar lluvia lluvia vete ya lluvia lluvia vete ya otro día volverás hermana quiere ir a jugar lluvia lluvia vete ya lluvia lluvia vete ya otro día volverás bebé quiere ir a jugar lluvia lluvia vete ya lluvia lluvia vete ya otro día volverás la familia quiere ir a jugar lluvia lluvia vete ya lluvia 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 ll Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellos me lavo la cara tempranito Con mis ojitos veo alrededor Con mi nariz vuelo de las flores el olor Jugando con mami me siento muy feliz Papi está orgulloso de tenerme a mí Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellas me lavo la cara tempranito Ahora que soy grande puedo caminar En el patio de mi casa salir a jugar Me gusta tomar leche con mucha mucha miel Me ayuda a estar fuerte y a crecer también Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellas me lavo la cara tempranito Me gusta estar fuerte y a crecer también No me gusta estar noches Kikirikiki, ella perdió un zapato aquí Y mi maestro no encuentra el arco del violín Kikirikiki, bailemos aquí Hasta que mi maestro encuentre el arco del violín Kikirikiki, el zapato está aquí Y mi maestro encontró el arco del violín Kikirikiki, nos vamos a divertir Cantando y bailando junto al ritmo del violín Duerme pequeño, no tengas temor Mami te va a buscar un ruiseñor Y si su canto no te suena bien Mami te dará un anillo de diamante también Y si el anillo no te queda bien Mami te mostrará un paisaje también Y si el paisaje se arruinará Mami una cabra te comprará Y si la cabra se escapa de un salto Mami te dibuja un toro y un carro Y si el carro se rompe en pedazos Un perro de juguete te doy en los brazos Y si tu perro no ladra más Mami un caballo y carreta comprará Si se cae el caballo y la carreta también En tu cunita dormirás muy bien En tu cunita dormirás muy bien En tu cunita dormirás muy bien Te voy a enseñar que vas a bailar Como baila el zapito dando saltitos Tú debes buscar con quién bailarás Y aunque tú estés solito tú puedes bailar Para abajo, para abajo Giras y giras siempre para abajo Más abajo, más abajo Si ya estás listo podemos comenzar Va a estar adelante, más un poco más Va a estar adelante y luego para atrás Ahora para un lado, para el otro ya Das un salto alto y vuelves a empezar Te voy a enseñar que vas a bailar Como baila el zapito dando saltitos Tú debes buscar con quién bailarás Y aunque tú estés solito tú puedes bailar Te voy a enseñar que vas a bailar Como baila el zapito dando saltitos Tú debes buscar con quién bailarás Y aunque tú estés solito tú puedes bailar Va a estar adelante, más un poco más Va a estar adelante y luego para atrás Ahora para un lado, para el otro ya Das un salto alto y vuelves a empezar Te voy a enseñar que vas a bailar Como baila el zapito dando saltitos Tú debes buscar con quién bailarás Y aunque tú estés solito tú puedes bailar Te voy a enseñar que vas a bailar Como baila el zapito dando saltitos Tú debes buscar con quién bailar Y aunque tú estés solito tú puedes bailar Intilintilín, el gato y el violín La vaca, la luna saltó El perro se reía al ver tanta picardía Y la cuchara con el gato escapó Tintilintilín, el gato y el violín La vaca, la luna saltó El perro se reía al ver tanta picardía Y la cuchara con el gato escapó Tintilintilín, el gato y el violín La vaca, la luna saltó El perro se reía al ver tanta picardía Y la cuchara con el gato escapó Tintilín, el gato y el violín Y la cuchara con el gato escapó Y la cuchara con el gato escapó Y la cuchara con el gato escapó ¡Hijá! 5, 6, recojo los lápices, 7, 8, los acomodo, 9, 10, ¡una gallina! ¡Ay también! 11, 12, juego con la arena, 13, 14, abro la cortina, 15, 16, la niñera en la cocina, 17, 18, nos prepara bizcocho, 19, ¡vente me tomo mi leche! ¡Ja, ja, ja! Azucarera, batidora, olla exprés, taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, olla exprés, ¡chu, chu! Soy una taza, una taza, una cetera, una cuchara y un cucharón, un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedón. Soy un salero, azucarera, la batidora y una olla exprés, ¡chu, chu! Taza, taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, olla exprés, taza, taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, olla exprés, ¡chu, chu! Soy una taza, una taza, una cetera, una cuchara y un cucharón, un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedón. Soy un salero, azucarera, la batidora, soy una taza, una cetera, una cuchara y un cucharón, un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedón. Soy un salero, azucarera, la batidora y un hoyo exprés, ¡chu, chu! Meri, meri, empecinada como tu jardín creció, con campanitas de color y flores de mar y amor, con campanitas de color y flores de mar y amor. Meri, meri, empecinada como tu jardín creció, con campanitas de color y flores de mar y amor, con campanitas de color y flores de mar y amor. A mi burro, a mi burro le duele la cabeza y el médico le manda una gorrita gruesa, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro le duele la garganta y el médico le manda una bufanda blanca, una bufanda blanca, una bufanda blanca, que las ponga muy tiesa, que las ponga muy tiesa, que las ponga muy tiesas, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro le duele el corazón y el médico le manda jarabe de limón, jarabe de limón, una bufanda blanca, que las ponga muy tiesa, que las ponga muy tiesas, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está. Compañía, brazo extendido. Compañía, brazo extendido Chuchuá, 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 chuchuá Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba Atención, sí señor Un, dos, tres, cuatro Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba Hombro fruncido, cabeza hacia atrás Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba Hombro fruncido, cabeza hacia atrás Colo hacia atrás Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido Cabeza hacia atrás Colo hacia atrás Hombre fruncido, cabeza hacia atrás Colo hacia atrás Piede pingüino Lengua afuera El tiene a todo el mundo En sus manos En sus manos tiene a todo el mundo En sus manos Tiene a todo el mundo En sus manos Todo el mundo En sus manos Él tiene al viento y la lluvia En sus manos En sus manos En sus manos Tiene al viento y la lluvia En sus manos Todo el mundo En sus manos Todo el mundo Él tiene tantas cosas buenas En sus manos En sus manos Tiene tantas cosas buenas En sus manos Todo el mundo En sus manos Todo el mundo En sus manos lı Yap! El tiene a su hermano A su lado Tiene a su hermano A su lado Tiene a su hermano A su lado Todo el mundo En sus manos Él tiene a su hermana, a su lado tiene a su hermana A su lado tiene a su hermana, a su lado todo el mundo en sus manos Él tiene a todos juntos, a su lado tiene a todos juntos A su lado tiene a todos juntos, a su lado todo el mundo en sus manos Piñata Piñata ¿Quién rompe la piñata? Yo, que la rompa Felipe No, que la rompa Sarita No, que la rompa Jaimito No, que la rompa Juanita Mamita, mamita, yo voy a llorar Si no me das un palo, pa' romper la piñata Mamita, mamita, ven dame los ojos Que yo quiero ser, que rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata ¿Quién rompe la piñata? Yo, que la rompa Felipe No, que la rompa Sarita No, que la rompa Jaimito No, que la rompa Juanita Sí, mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Ven dame los ojos Que yo quiero ser Que rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe 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 la piñata Jack y Jill fueron al patio de atrás A por un cubo de agua Jack se resbaló, la cabeza se golpeó Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Luego Jack entró a su casa a buscar en sus juguetes La cabeza se vendó y luego salió Y Jill mucho divirtió Y Jill mucho divirtió Y Jill mucho divirtió Jack y Jill fueron al patio de atrás A por un cubo de agua Jack se resbaló, la cabeza se rompió Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Jack y Jill entraron a su casa a buscar en la cocina Se les ocurrió buscar en la heladera Y jugar con gelatina Y jugar con gelatina Y jugar con gelatina Y jugar con gelatina Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue el fondo del mar a sol, sol, sol ¡Jaja! Una estrella de mar Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una estrella de mar, mar, mar Un cangrejo Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un cangrejo de mar, mar, mar Un caballo de mar Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un caballo de mar, mar, mar Un pez Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un pez nadando en el mar, mar, mar Un pulpo Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un pulpo nadando en el mar, mar, mar Un tiburón bebé Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un tiburón bebé, bebé, bebé Una tortuga Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un pez montarraña en el mar, mar, mar Un pez montarraña en el mar, mar, mar Una medusa Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Una medusa nadando en el mar, mar, mar Un delfín Un marinero fue al mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un delfín nadando en el mar, mar, mar Una flor en mi jardín, hay solo una flor Recibe agua y aire, calor y luz del sol Pero está un poquito sola Y qué, qué puedo hacer, qué puedo hacer Plantaré otra semillita de flor Y así estarán, juntas las dos Una flor en mi jardín, hay solo una flor Recibe agua y aire, calor y luz del sol ¡Mira! Las flores sonríen, juntas las dos Juntas las dos Mami me ayuda a plantar una más Y serán tres Y serán tres Flores en mi jardín, ahora tengo tres Reciben agua y aire, calor y luz también Mis flores Mis flores Mis flores Uno, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesqué un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo solté otra vez Porque lo dejaste ir Porque un dedo me mordió ¿Cuál dedo te mordió? El meñique derecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesqué un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Cuál dedo te mordió? El meñique derecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¿Por qué lo dejaste ir? Aram Sam Sam, Aram Sam Sam Guli 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 Ram Sam Sam Manos arriba, no te detengas Cantando la canción del Ram Sam Sam Vamos a jugar y disfrutar Aram Sam Sam, Aram Sam Sam Guli 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 Ram Sam Sam Aram Sam Sam, Aram Sam Sam Guli 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 Ram Sam Sam Arafik, Arafik Guli 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 Ram Sam Sam Arafik, Arafik Guli 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 Ram Sam Sam Y ahora vamos a ir un poco más rápido Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido y a mover el ritmo de esta canción Y vamos a ir todavía un poco más rápido Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido y a mover el ritmo de esta canción Aran san san ARAN SAN SAN CULI CULI GULI RAM SAN SAN Naranzanzan naranzanzan guli 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 ranzanzan Arafik arafik guli 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 ranzanzan Arafik arafik guli 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 ranzanzan Cinco ranitas al sol sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua salto le gustó y ya no volvió Y cuatro ranitas quedaron al sol Cuatro ranitas al sol sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua salto le gustó y ya no volvió Y tres ranitas quedaron al sol Tres ranitas al sol sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua salto le gustó y ya no volvió Y dos ranitas quedaron al sol Y dos ranitas quedaron al sol Dos ranitas al sol sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó, le gustó y ya no volvió Y solo una rana se quedó al sol Una ranita al sol, sobre un tronco navega Y come bichitos que por ahí pasan Al agua ella saltó, le gustó y ya no volvió Y ya no quedaron ranitas al sol Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, rema en tu barca alegre por el río Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Estaba el señor Don Gato Estaba el señor Don Gato Sentadito en su tejado Marra miau, 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 miau Sentadito en su tejado Ha recibido una carta Que si quiere ser casado Marra miau, 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 miau Que si quiere ser casado Con una gatita parda Sobrina de un gato pardo Marra miau, 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 miau Sobrina de un gato pardo Al recibir la noticia Se ha caído del tejado Marra miau, 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 miau Se ha caído del tejado Se ha roto siete costillas El espinazo y el rabo Marra miau, miau, miau El espinazo y el rabo Ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado Marra miau, miau, miau Por la calle del pescado Al olor de las sardinas El gato ha resucitado Marra miau, 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 miau El gato ha resucitado Con razón dice la gente Siete vidas tiene el gato Marra miau, miau, miau Siete vidas tiene el gato Y aquí se acaba la copla De don gato enamorado Marra miau, 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 miau De don gato enamorado Marra miau, 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 miau Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Bum, chica, bum, chica, bum, chica, bum Bum, chica, bum, chica, bum, chica, bum Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Bum, chica, bum, chica, bum, chica, bum Bum, chica, bum, chica, bum, chica, bum Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Bum, chica, bum, chica, bum, chica, bum Bum, chica, bum, chica, bum, chica, bum Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Presta la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucadito Hasta el otro día duermen los pollitos Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Presta la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucaditos Hasta el otro día duermen los pollitos Cuando se levantan, quise el mamacita Tengo mucha hambre, dame lombricitas Janky Doodle fue al pueblo en su pequeño pony Con una pluma en su sombrero y su pony macaroni Janky Doodle muy contento llega al fin al pueblo Y su amiga lo espera con ricos refrescos Janky Doodle fue al pueblo en su pequeño pony Con una pluma en su sombrero y su pony macaroni Janky Doodle muy contento baila con amigos Juegos, música en el pueblo es muy divertido Janky Doodle muy contento baila con amigos Juegos, música en el pueblo es muy divertido Vamos a aplaudir, todos a aplaudir Y vamos a contar, uno, dos y tres Vamos a aplaudir, mostrando tus manitas Y contando así, uno, dos y tres Vamos a aplaudir, todos a aplaudir Vamos a aplaudir, todos a aplaudir Y vamos a contar, uno, dos y tres Un salto y aplaudir, otro salto y aplaudir Y contando así, uno, dos y tres Vamos a aplaudir, todos a aplaudir Y vamos a aplaudir, todos a aplaudir Y vamos a aplaudir, todos a aplaudir Vamos a aplaudir, todos a aplaudir Mostrando tus manitas Y contando así, uno, dos y tres ¡Suscríbete! 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 Muy feliz con mi papa regreso del mercado y una mariposita vuela a mi lado Las nubes en el cielo son como algodón parecen dulces como azúcar o bombón ¡Ay! ¡Nos olvidamos de los arándanos! Zorro me has robado el ganso, devuélvemelo, devuélvemelo Zorro me has robado el ganso, devuélvemelo, devuélvemelo Que si no voy con tres perros y el cazador, que si no voy con tres perros y el cazador Zorro me has robado el ganso, devuélvemelo, devuélvemelo Zorro me has robado el ganso, devuélvemelo, devuélvemelo Que si no voy con tres perros y el cazador, que si no voy con tres perros y el cazador Zorro astuto no molestes, ya no robes más, ya no robes más Zorro astuto no molestes, ya no robes más, ya no robes más Carnes, tartas y manzanas no son para ti Carnes, tartas y manzanas no son para ti Sí, hoy vamos a hacer pastelitos ¿Estás listo para divertirnos? ¡Sí! Harina, por favor Gracias Bien, ahora voy a mezclarlo con mis manos Voy a ponerlo todo Ay, 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 lo he ensuciado, lo siento mamá Está bien mi pequeño, así es como aprendemos Polvo de hornear Mmm, interesante Mezclador Gracias, gracias Es como una mezcla Perfecto Azúcar, por favor Muchas gracias Mmm, le puse mucha azúcar Estará muy sabroso y dulce Mmm, ¿qué más? Manteca Lo mezclaré con mis manos Está pegajosa Cucharón Delicioso ¿Quieres probar, mamá? Primero lo vamos a terminar, Juancito Huevos Muchas, muchas gracias Crema de leche Ok Listo Ahora lo vamos a poner al horno Oh, olvidamos ponerle chocolate Y ahora, sí, al horno Cocinarlo a 350 grados 15 minutos Y ya está listo Quiero pastelitos, por favor Gracias Voy a decorar este y este todos Muy bien Decoración ¡Esto es muy divertido! Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Que los cumplas Amiguito Que los cumplas Feliz Y ahora, a soplar la velita Cantaba la rana Debajo del agua Pasó un caballero Con capa y sombrero Pasó una señora Con traje de cola Pasó un marinero Vendiendo romero Le pide un ramito No le quiso dar Y se echó a llorar Y se echó a llorar Cantaba la rana Debajo del agua Pasó un caballero Con capa y sombrero Pasó, cuco, 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 cuco Pasó una señora Con traje de cola Pasó un marinero Vendiendo romero Le pide un ramito Cuco, 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 cuco No le quiso dar Cuco, cuco, cuco Y se echó a llorar Pasó, cuco, 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 cuco